Comenzando un nuevo año y con ello nuevos juegos que se vienen por delante. Hoy les traemos un top de los juegos más esperados para este año. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Beyond Good and Evil 2, videojuego de acción y aventura en tercera persona desarrollado y producido por Ubisoft para las plataformas de PC, PlayStation 4 y Xbox One. Fue presentado durante el E3 y por el momento su fecha de lanzamiento aún no está confirmada, pero aseguran que será este año. Ghost of Tsushima. Sucker Punch, creadores de la saga Infamous, presentan un nuevo videojuego de acción, sigilo y aventura para PlayStation 4 de forma exclusiva, que cambia la ambientación de ciencia ficción y personajes mutantes para trasladarnos a un pasado histórico de gran veracidad. Ghost of Tsushima nos llevará a un Japón feudal exquisitamente recreado en lo que es uno de los videojuegos más ambiciosos de la plataforma de Sony. Esperemos pronto tener novedades de su fecha de lanzamiento para este año. The Last of Us Part II. Es la secuela de The Last of Us, uno de los juegos más aclamados de la consola PlayStation 3 que apareció en 2015 en PlayStation 4 en versión remasterizada. Esta continuación ha sido anunciada en el evento PlayStation Experience de diciembre de 2016, generando grandísimas expectativas entre los jugadores. Y se espera su lanzamiento para el 29 de mayo de este año. Cyberpunk 2077. Es el nuevo videojuego de rol en primera persona con estructura de mundo abierto de CD Project Red. Los padres de The Witcher nos presentan para Xbox One, PC y PlayStation 4 una aventura de cortes futurista y cyberpunk en la que encarnaremos a un personaje diseñado a nuestra medida y en la que tendremos que sobrevivir en una peligrosa urbe plagada de corporaciones, cyborgs, bandas y las más variadas amenazas tecnológicas. Su lanzamiento será el 17 de septiembre. Final Fantasy VII Remake. Nueva adaptación de la obra maestra del rol japonés. El remake del séptimo capítulo de la saga nos trasladará al mundo de la entrega original de PlayStation y PC, renovando sus gráficos para la consola PlayStation 4, añadiendo nuevos detalles a la historia, así como aportando presumibles cambios jugables al sistema de batallas y de exploración. El nuevo Final Fantasy VII tiene detrás al mismo equipo creativo del original y será lanzado el 10 de abril. Finalmente, este ha sido nuestro top de los juegos más esperados para este año. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.